Y si dejamos atrás los prejuicios, y si dejamos de juzgar, de sospechar, de estar prevenidos, de vivir en el pasado y desconfiar, avancemos, entendamos lo que pasó, extendamos la mano y reconciliémonos, brindemos oportunidades y convivamos en paz. Construyamos una Colombia en la que quepamos todos. Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. Gracias.